5, 4, 3, 2... El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina Hola a todos, bienvenidos a nuestro track 5 de esta semana Aquí llegaron los recomendados de la buena música Mi nombre es Julián Salazar y empiezo con el track en número 1 Y lo hacen dos tremendos artistas de la música popular Luis Alberto Posada y Arquemiro Jaramillo Se unen dos voces bien populares para presentarnos el que muy seguramente será un gran éxito Una letra del maestro Jorge Luis Ortuo ha fallecido recientemente Y por esta razón podemos decir que es la combinación perfecta de talentos Verraco y entusado en el track número 1 Lo va a encontrar ocupado Y aunque quisiera yo no la puedo ni ver Pues yo nunca olvidaré la traición que me ha causado Y aunque quisiera yo no la puedo ni ver Pues yo nunca olvidaré la traición que me ha causado El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina He sido un tonto, ya lo sé Pero hoy termina este papel y esta novela De traición, farsa y engaño Aquí llega un artista conocido por muchos como el Charrito Junior Debido a la gran interpretación que hace en sus conciertos en vivo De los éxitos de su señor padre el Charrito Negro Apenas con 17 años se roba el corazón de los colombianos Con uno de sus propios éxitos Dos días no vas a quedarte Dice Aragón en el track número 2 Tras el pelo mojado Tu vestido arrugado Y mi marca de la piel Hoy estoy ya decidido a mandarte pala Mientras tanto no me hables Puedes quedarte un día Mientras empacas dos cosas Pero dos no vas a quedarte El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina Con mi guitarra estoy frente a tu ventana Con el temor que me hagas algún reproche Pero esperando que aunque sea desastracia Que yo me voy a soñar Ahora un recomendado del Buen Sabor Vallenato Un clásico además En la voz de nuestro gran amigo y maestro Que además es creador de una dinastía Donde uno de sus hijos Caled Morales Marcó la historia del Vallenato Dejando en el género Un innovador ritmo Que me puedas amar Lo dice Miguel Morales En el track en número 3 Tu corazón suspira por este hombre Como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Como quisiera que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Como quisiera que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina Tengo años más que tú Pero me hechizas con tu cara tan bonita Ahora le damos el paso a Juan Carlos Hurtado El andariego Indudablemente uno de los artistas Con gran trayectoria en Colombia E innumerables éxitos Como Amor Oculto Y Dos Días Hoy presentamos esta canción Que muestra como para el amor No hay límites en los años Juan Carlos Hurtado El amor no tiene edad En el track en número 4 No tengo voluntad para decirte que no Y hasta se me olvida que por ahí tengo tu amor Cuando dices bésame, bésame, bésame Amame, amame, amame Quiereme, quiereme, quiereme Ven y acaríciame Que el amor no tiene edad Bésame, bésame, bésame Amame, amame, amame Quiereme, quiereme, quiereme Ven y acaríciame Que el amor no tiene edad El track 5 de la cantina El track 5 de la cantina A todos gracias Recuerda visitarnos en www.lacantinadesergiosapata.com Seguirnos siempre en Instagram Darle me gusta Compartir toda esta buena música Estos recomendados que semana a semana te entregamos Para que sigas las buenas canciones El uno es costumbre El otro es placer Me despido con Tengo dos amores El Gabo Jaramillo Una canción bien conocida en gran parte del país Y sigue creciendo el apoyo a este artista paisa Que se roba el corazón de los fanáticos de la música popular Track 5 Tengo dos amores Chau a todos Un lugar que por nada del mundo podría cambiar No tengo la culpa También soy humano Te encontré en mi vida Después de casado Si a ti te interesa Ser segundo plano Sigamos teniendo Este amor en vano Cinco, cuatro, tres, dos El Track 5 de la Cantina El Track 5 de la Cantina El Centro Naturista La Casa Verde Con 180 sedes en todo Colombia Los mejores productos La mejor atención Y los mejores precios En el Centro Naturista La Casa Verde Atendemos todos los días Prevenir es mejor que curar Llámenos Línea Nacional 313-608-5351 La Casa Verde